Así es mi querido plebe, mi querida plebeya Estamos a escasas horas de que llegue la nueva actualización de Marvel Future Fight De hecho apenas creo que va a empezar la actualización Pero bueno, no importa Aquí lo importante es que nos han publicado ya todos los detalles y todo lo que va a entrar en el juego Así que, sé que tú tienes esa vibración en tus partecillas Que demuestran mucha, pero mucha ansiedad por saber que va a venir en esta actualización Porque quizás no sabes donde se revisa la información que bueno es en este foro Y pues bueno, en este video vamos a hablar sobre lo nuevo Y les voy a dar una breve opinión de lo que yo pienso Y pues ya ustedes sabrán como juzgarme Así que, pues bueno, vamos a comenzar con lo primero Drago ¡Gracias! Vamos a ver que tiene esta nueva actualización Mutante Nada de Venom Mutante Nada de Venom Mutante Así que nadie me pregunte que cuando meten un uniforme de Venom ¿Por qué? ¡Cachetada! Así que vamos a comenzar con los detalles Dice que demonta Hunting Sentinels Que la casa mutante de los Sentinelas está preparado para invadir Marvel Future Fight Esta actualización va a revelar, va a traer un stage, una pista perfecta para los mutantes Para utilizar su máximo potencial por así decirlo Pero dice, bienvenido a Marvel Future Fight X-Men Update La actualización de los X-Men El Sentinela active, el Sentinela está activo otra vez Vamos a necesitar la ayuda de Gambit y de Nightcrawler O sea, técnicamente que son los tres personajes que se han agregado El Sentinela, Gambit y Nightcrawler Equipamiento Mejoras añadidas para Ángel Emma Frost, X-23 Y Magneto Con cuatro nuevos uniformes Ok Siete personajes tienen potencial Lo que hablamos en el directo de Tierra de Sombras del día de ayer Magneto recibe Tier 3 Ok Y tenemos un nuevo modo de juego Giant Boss Raid Ok Luego veremos más adelante de qué trata Vamos a ver los tres personajes que han agregado Gambito, Nightcrawler y Sentinela Tenemos Gambito, es detonante Vaya, qué novedad, ¿no? Gambito va a ser un gangbang en el juego y es detonante Claramente los detonantes tienen muy buenos personajes Y se puede obtener pagando el paquete de biometrías diarias Tenemos por aquí liderazgo, ignorar esquiva Ignorar esquiva es el liderazgo Bueno Luego veremos más a fondo las habilidades ya que salga la actualización Tenemos a Nightcrawler que es velocista Ok ¿Qué se puede obtener? Pagando los cofres de héroe O los selectores de... Se puede obtener de tres maneras Con los cofres premium de personajes Que se compran con cristales Pagando los selectores O en el procesador como una X-23 Y te da todas las velocidades Que asco de liderazgo Y tenemos aquí a Sentinela Universal Yo quería que este brother fuera nativo Pero al parecer se obtiene con 20 biometrías diarias O sea, los tres personajes son de paga Puedes decir No, pero Nightcrawler no es de paga Porque se puede farmear en el laboratorio ¡Cállate! Es de paga Es de paga Y ese tiene remover todos los buffos Ok Un liderazgo como el de Fénix O como el de Odín Bueno Las skills están en nivel 1 Tú puedes... Ok Lo mismo Puedes obtener estos personajes de estas maneras Bueno ¿Qué les puedo decir? Los personajes todos son de paga Así que... Bueno Es una actualización Donde al parecer vamos a tener que comprar Si quieres tenerlo nuevo Digo, qué novedad, ¿no? Que aquí te quieran vender algo Luego tenemos uniformes nuevos Para Magneto, Emma Frost, X-23 y Ángel Ok Magneto sigue siendo detonante Sigue siendo supervillano 1050 cristales Y dice Aplicar a él mismo Incrementa el daño Para los... Ok Incrementa el daño de todas las máquinas O sea, como Iron Man, War Machine Y todo ese pedo, ¿no? Y da todos los ataques y todas las defensas Ok Emma Frost también sigue siendo mujer, héroe y detonante 1050 igualmente Le aplica a todos los enemigos sin capacitación Y remover los buffos Ok, eso suena interesante Y le da todos los ataques y todas las defensas X-23 sigue siendo lo mismo Héroe, velocista, mujer 1050 Aplica a él Al mismo Incrementa todos los buffos En 20% La esquiva La probabilidad de esquivar Incrementa el 20% Y el 25% Incrementa el daño físico Y te da todos los ataques y todas las defensas Y luego tenemos el uniforme de Arcángel Que también queda igual Un uniforme barato Puede ser el uniforme que menos mejore Que lástima Tenemos aquí Cuando Se activa Cuando tienes Se activa con un Con un 35% Mientras estás atacando Se aplica a los enemigos Eh Los envenena O sea este wey va a envenenar Que raro Bueno Si tenemos potenciales Para los personajes Como les había dicho Estos cuatro Iban a tener potencial Y obviamente los nuevos Ok Esto ya Esto los puede subir todos a nivel 70 El único tier 3 es Magneto A ver cuando agregan a la bruja O a Loki Por favor Que ya se están tardando Magneto recibe el tier 3 Y bueno Aquí tienen la animación del tier 3 Eh Bueno Bueno Digo la animación Se ve un poco sosa Pero ya la veremos Dentro del juego A ver que tal está Luego dice Que la habilidad del tier 3 Da paralización Eh Daño de desangrado Aturdimiento Eh Reduce todas las defensas Se hace invencible Por 7 segundos Ok 7 segundos Pues bueno Tal vez es los 7 segundos Que tarda la habilidad Es su invencible Eh Y tenemos el 80% De penetrar Todo tipo de armaduras Escudo invencible Y todo eso Y luego dice que Incrementa El daño El daño en 50% Por un golpe Es como un obelisco Del 50% De aumento de daño Ok Luego tenemos El nuevo modo de juego Giant Boss Raid Por favor Por favor Que no tengamos que comprar El puto modo de juego De verdad Por favor Que no tengamos que comprar El puto modo de juego Ya nos están vendiendo 3 personajes 4 uniformes Por favor Que relajen las tetas Los de Marvel Y nos dejen de vender cosas Dice Este es un Un jefe Eh Que no puedes hacerle Cara a cara Tú solo Coopera con Otros agentes Para Destruirlo Ok Esto técnicamente Es una invasión De jefe mundial Nada más que te meten Sentinela Wow Y luego dice Tú debes de tener 3 o más Tier 2 Nivel 60 Ok O sea Tienes que tener Más de 3 Tier 2 Para poder jugar Ya Ocupas puro tier 2 Aquí Eh 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 Agentes Con estas Que cumplen estas condiciones Pueden unirse A este modo de juego O crear una lobby Esto puede estar interesante Yo puedo crear lobbies Y que se puedan ir uniendo Ustedes Si funciona así Estaría Estaría bien Estaría bien Eh 3 agentes Pueden participar Al mismo tiempo Ok O sea Pueden ser Yo Tú Y ella Los 3 juntos Podemos hacer Un triángulo amoroso No No Ok Si podemos seleccionar Que sea pública O podemos invitar Ok Ok Esto está interesante Puedo invitar a los que están En mi lista de amigos A que cumplan este desafío Conmigo Ok 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 Luego dice Si la lobby Se hace privada Solamente los agentes De la misma alianza Pueden ser invitados Por la creador De la lobby O sea De la misma alianza De tu lista de amigos Se la pellizcan Solamente de tu misma alianza Ok Agentes Que no estén En la lobby No pueden entrar Usando el quickstar Ok Eso no me importa Luego aprendo a usar Esa mierda Tú puedes usar Boss points Y personajes recomendados Para incrementar Tus recompensas O sea que El boss point Ahora va a tener Un plus Digamos Si antes No me servía a mi Para absolutamente Una mierda Aquí que tienen La energía hackeada Tienen todo hackeado Y no nos quieren presumir Pero nos presumen Que tienen 970 boss points Ok Esto me la suda Luego dice Agregamos nueva Feature Type Enchancement system Una nueva Como Una nueva Cosa Un tipo de encantamiento Un sistema De tipo de encantamiento Ah ok Es para seguir mejorando Los personajes Tú se lo aplicas Y tus personajes Se vuelven más fuertes Empiezan tus batallas No sé que dice ahí Este tipo de materiales Se puede obtener Jugando ya en el mundo O sea Este material Solamente se obtiene Jugando en el nuevo Modo de sentinela Y con esa mierda Puedes hacer A tus personajes Más fuertes Ya que nos agregaron Esta madre type Ok Ah mira Lo que dice Si tú le metes Esta madre type A la clase Velocista Que ya le haces Un daño extra Le vas a hacer Más daño Ok Bueno Bueno Y luego dice Tarararan 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 Ok Dice Como ya saben Todos en este juego Todo es realmente Una mierda aleatoria Entonces Si tú estás mejorando Y se pedorea el juego En tu cara Los materiales Que utilizaste Se van a ir a la puta Entonces Tienes que volver A rankearlos O sea Tienes que volver A farmear tus materiales Perrita Literalmente Y luego Y luego pues aquí dice Para mejorar Necesitas Estos materiales Y Wow Suces Ha sido encantado Nivel 1 Obviamente pues Te va a pedir aquí Como mil piedras Diez mil de estas chingaderas Y quinientas cincuenta piedras De esas que no vas a poder Consigir muy rápido Eh Eh Y luego dice El material Por Por encantamiento Va a variar O sea que si es nivel 1 Te va a pedir El doble En nivel 2 Y cosas así Eh Se puede subir hasta el nivel 6 Wow Chéquense nada más Algo súper útil Nuevo paquete de oro Ha sido agregado En la tienda Dos millones de oro Por quinientos de que chinguen No 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 Que clase de mierda es esa Eh 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 Ok Ahora agregaron que El autoplay Lo puedes quitar Durante una misión Algo totalmente inservible Eh Algo de alianza Yo no Conquista de alianza Yo no juego a esa madre Entonces me la suda Dice Eh El soporte de alianza Cuando tus Tus compañeros piden Ya se va a ver De esta manera Jeje Y te va a decir Supongo Quien Quien te ha apoyado Las misiones especiales Con los tickets escondidos Ha cambiado Eh Es Uniform shooting Eh Algo ha cambiado Aquí de los uniformes Eh En mi team Team chapter info Uniform screen You cannot Replete Ah ok Esto está interesante Puedes ver las animaciones De tu tier 3 Todas las animaciones Con todos los uniformes Eso está interesante Digo Es una tontería Que va a pesar más En el juego Pero pues está interesante Y luego dice Eh En el Modo de jefe mundial Ahora en el Ah Que puedes ver Te va a salir El 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 suministro Y puedes ver Que te puede tocar Pero siempre toca Pura Repetición De lo mismo Cuando tu Estas usando Eh Los selectores De biometrías O los selectores De XGEN Tu puedes ver Más información Sobre los personajes Wow Que bien Y puedes ver Ahora En que equipación Lo tienes Wow Luego dice La misión Para prepararte Para la misión En la pantalla En la pantalla Esta Para prepararte Para la misión Tu puedes Eh Ah ok Te va a decir Si está activo Tu liderazgo O no Ok Algo Completamente Inservible También Y Ya lo demás Es pura basura Pues bueno Que puedo decir De todo lo que Acabo de leer Pues la verdad Es que Bastante triste Bastante triste Que ni siquiera Ningún personaje Sea gratuito Y para los que digan Pero es que Nightcrawler Se obtiene En el selector De Cállate A la No es gratis O sea Para poder obtener Este wey Tienes que conseguir 10 o 20 bios Sacarlo en una estrella Y si lo quieres tener En 6 estrellas Lo más rápido posible Darle un megavale Farmearlo Va a ser un dolor De cabeza Como es X23 Y para farmear A los ultimates Que se farmea De la misma manera Lamentable Lamentable Lo que está haciendo Este juego Cada vez Digo Para los que pagan Y les gusta estar pagando Pues está bien Hay mucha gente Que no paga Y pues bueno Si se van a quejar No se quejen conmigo Quejense con el desarrollador Del juego Yo no puedo ayudarlo ¿Sabes? A mi que me parece Pues la verdad Este juego Me está invitando Cada día Dejarlo de jugar Yo lo sigo jugando Por ustedes No por mi Yo la verdad Ya le meto menos tiempo Pero Pues si sigue así Pobrecito El juego va a empezar A perder mucha gente Que quiere jugar gratis O que por ejemplo Le gusta este personaje Pero no tiene La manera de poderse Comprar el selector De biometrías Entonces Estuvo mal la jugada Estuvo mal la jugada Mínimo Les hubiera aceptado Un personaje Que valiera paquete De cristales Por ejemplo Que este wey Fue un tier 2 nativo Y sacara con misiones O algo que Todos los jugadores Pudiéramos obtener No solamente Los que pagan Bueno Es la triste realidad De este juego Ya desde hace Varias actualizaciones Estaba pintando Que iban a meter Una actualización Solamente para los que pagan Pero dirás Dragón Metieron uniformes Pues si amigos Si los quieres Si no tienes cristales Que tienes que hacer Comprar cristales Entonces Pues bueno En si Nada novedoso Entró al juego Este modo de juego Que Va a ser el típico Que te conectas Al servidor Y te va a estar Sacando del servidor Se va a estar Crashando el lobby Y todo bueno Ojalá eso salga bien Que sea como juego En equipo Que siempre Digo La invasión de jefe mundial Que siempre está dando problemas Lo que me gustó Es que No puedes invitar Amigos de tu alianza Entonces pues las alianzas De cierta manera Se van a volver a activar Y en si Todo lo demás Que agregaron Por ejemplo Esta cosa Se me hizo Totalmente inútil E innecesaria Esto todavía es una basura O sea En general La actualización Está muy Muy básica Muy básica O sea Nada O sea Estas implementaciones Yo no les veo utilidad No sé ustedes Déjenme en los comentarios Yo a esto Si no le veo utilidad Posiblemente A los liderazgos Pero para las personas Que tienen tres días Jugando este juego Y no se han enterado Cómo funciona Pues les puede servir esto Pero yo no le veo el caso Yo qué sé Esto es la nueva Fabulosa actualización De Marvel Future Fight Versión X-Men Págame Dame tu dinero Y yo te reviento El huevo derecho Entonces Pues sí ¿Qué opinan ustedes De la nueva actualización Fantástica De los X-Men? Déjenmelo en los comentarios Muy importante Que dejen su opinión Y pues bueno Recuerden que Quien se quiera quejar Puede dejarlo en los comentarios Pero yo no puedo ayudarlos Absolutamente En nada Entonces Dicho eso Agradecerles por ver este video Y pues espero Que dejen su like Y se suscriban Y pues no sé Qué les voy a poder subir De esta actualización Porque yo no pienso Comprar Absolutamente Nada Así que Bueno Si no me prestan cuentas Pues se va a empezar A acabar el contenido De este juego Así que Adiósillo Cara de pillos Fin de la transmisión